hola cómo están aquí les comparto la receta del caldo tralpeño miren yo puse a cocer una pechuga de pollo con hueso le agregué media cebolla ajo pimientas gordas y laurel y sal y la puse a cocinar por mientras hice tiritas de tortillas y las puse a freír en mi freidora de aire con un poquitito nada más de aceite en aerosol y ya las vamos moviendo para que vaya quedando bien doraditas y miren piqué calabacitas zanahorias en cuadritos una taza de garbanzos chile chipotre al gusto y deshebre mi pollo ya que tenía mis pechugas listas lo que hice fue colar el caldito para quitarle el laurel y todo y lo reservé ahí mismo agregué mis calabacitas picadas agregué la zanahoria el garbanzo y agregué el chile chipotle ya cuando estaban mis verduras agregué el pollo miren así quedaron ya nuestras tiritas ahora vamos a servir nuestro plato yo lo acompañé con aguacate y queso panela espero que les haya gustado mucho mi receta no olviden compartir y dejarnos su me gusta y su corazoncito gracias